Buenos días compañeros, bienvenidos a Otro de Turión Bueno, rápidamente como siempre Quiero que vean este tweet de la izquierda de Daveyam Y bueno, ponen el tweet diciendo que En la calle necesitamos un juego nuevo de Daveyam Y dice, en cuanto tengamos un millón de followers les daremos más noticias En estos momentos la cuenta de Daveyam tiene 997 mil seguidores Faltan 3 mil para que nos den la noticia Si me preguntan a mi que puede ser, es un remaster Me dudo mucho que con todos los raperos hoy en día Hagan algo Y que no sea lequeado Entonces, acuérdense que están de moda los remasters Y creo que es la opción más factible Un remaster y luego sacar un juego nuevo Pero de igual manera, sacar un juego nuevo estaría muy, muy bien Y pues nada Seguramente lo presenten al rato Que ya esté bien pinche jetón Como a dormir Y nada más Espero haber dicho niños amiguitos Descrito y son